Muy buenas para todos aquellos amigos y amigos que no perdonan el canal de YouTube. Seguimos con Argenita, Argenita, de la buena. Gracias, gracias, gracias por venir a la familia. Empezamos el vídeo con alegría, con muchísima alegría. Una suscripción, a ver qué ha sido aquí, voy a verlo. Fabián, se ha suscrito su tercer mes. Muchísimas gracias, qué cachón, no me pone a mantener más de 1, 2, 3 meses, 3 meses. Qué bonito. Pues venga, vamos al lío, vamos a jugar a esta puta mierda, a ver cómo funciona. ¡El Mechita! Sí, el Mechita, chicos. Me lo estáis pido. Oh, qué mierda de equipo me ha tocado. Contra este equipo no quiero jugar. Madre, que le va adentro. Esta partida me va a costar un montón, pero bueno, vamos a margar. El contenido del Master José de los Ríos Sotos es único. Por eso está destinado al éxito. Siempre trabajando duro para enseñar a la comunidad con su próspera... Para enseñar a la comunidad. Prospera en Axie, bendiciones, amigo. Muchas gracias, Elvis Ramos. Muchísimas gracias. Qué mensaje más bonito. Guapo. ¿Qué coño me ha tirado él? No sé qué me ha hecho. ¿Con quién me ha pegado, chicos? ¿Alguien sabe con quién me ha pegado? Perfecto. Me roba una energía que le he dejado que me la robe. Y yo se la voy a robar de vuelta y voy a generar una. Más serio, genial. Jugada maestra. Jugada maestra. A mamar, la hijoputa. Te fallo la mente. Te mato al desmedio. Te mato al desmedio. Sí, sí, sí. Toma bocadito. Toma bocadito. Toma por culo. Uno menos. Uno menos y uno menos. Genial. Ahora él te pega, José. Sí, me pega. Pero yo tengo tres energías. Como me toco el Ronin, empiezo a generar como un puto enfermo. Vale. No me ha tocado, pues... Solo uno. Pues... Vale. Genero cartita. Pipa, pum. Y gano una energía. Perfecto. Venga, vamos. Ronin. Gano una cartita. He ganado una cartita y una energía. Perfecto. Venga, que no me robe. Ah, sí, me roba. Qué perro. Qué perro. Así inteligente. Está chunguísima esta, eh. Está muy chunga. Yo creo que esta no la gano. No la gano. No la gano por el cabrón este de mierda que tenía el bocado ese que se curaba con la planta, tío. Bueno, ya está. No pasa nada. Gano cartita y te pego un bocado en la oreja. Así, tranquilito. ¡Tum, tum, 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 tum! un juego una cosita digo bueno voy a poner una cosa si él me va a atacar con el de atrás porque sabe que yo le voy a matar delante lo que hago es paso turno ahora se queda un poco la duda en que si le voy a matar desde el bar delante voy a poner atrás de mientras de atrás y bueno dejo que me mate con el delante porque yo tengo muy poca vida así que y en este caso tendré que haber matado al delante con tres cartas y hubiera aguantado un turno más pero obviamente no hubiera así que contra la antenosa está de mierda no no tiene mucho que hacer me vamos a seguir así que es porque hay venenos a ver qué pasa a ver qué pasa vale primer turno voy a reventar la planta aunque se defienda me da igual gano cartita gano cartita me intenta robar me come los huevos perfectísimo genial ahora sí ahora él pasa turno y yo le robo la dos energía venga vamos a ver feliz claro que sí claro que sí bueno genera energía mejor todavía se gasta una pero genera una entonces le quedan dos lado que tiene se la voy a robar la intención que en este turno no progrese entonces yo le robo todo el proceso que chupadita le he hecho que rica en que rica claro que sí a ver si me toca ya las cartas de una puta vez para su turno no me toca nada por qué vale me haría que ir para adentro y me deja tuneado al de enmedio perfecto ahora yo me quito el stun con esto bocadito y mato a la planta toma por culo la planta con este genero energía y con este un maría que voy para adentro uuuh hago un oling hago un oling la casa por la ventana pasa tú mi hijo puta lo estás deseando claro que sí vamos 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 tiene que bonito me quito el stun bocadito la oreja por género una energía a mamar la hijo puta ni esto pero que todavía no termina cosas maría que voy para adentro uuuh bocadito la oreja un bocadito la oreja pum me harita la cara y jugada maestra a tomar por culo el de atrás doble kill 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 él me mata a mí no pasa nada pero que fue ya del lado que guapo que no ha visto pero que encima ahora generó una energía más ha quedado guapísimo jose o de tus cojones ya ver que sí que guapo que guapo que guapo que guapo y le tengo una regadera claro que se la cabeza es usted de su cuando es lo he hecho antes y aquí nos hemos sorteo chicos a mamarla que sí yo me quise hacemos sorteo pero que ya lo me echando ok venga cartita con el mecha doble no cree que hay miedo lo que mataba bueno pues nada me va a ganar tío tengo veneno con mucho veneno con la planta no no voy a llegar a matarlo y va a salir un doble no cree que valga así de daño si lo mato a ver qué pasa pero todo becas si el sorteo de becas fue antes ya no hago más sorteo hasta mañana bueno quizás si me da la pica alguna final quién sabe venga vamos plantita tú que mierda de cartas y que mierda de cartas vamos más la he perdido como la dinámica pues simplemente yo digo mira voy a hacer un sorteo ahora y escribí exclamación un sorteo y participar y participar a veces hago sorteo para seguidores a veces hago sorteo para suscriptores y a veces hacemos sorteos de suscripción yo creo que vamos a dejar para dentro un ratito el sorteo para suscripción o sea vamos a regalar tres suscripciones para la gente que no tenga suscripción en el canal que pueda tener suscripción en el canal sabía que había perdido su madre qué asco vaya cartas te han salido sí sí una puta mierda tío ya no ha podido ganar por las cartas segunda partida segunda follada de momento no me está convenciendo con los equipos que me están tocando no o sea tiene mala suerte pero igualmente vamos jose confío en ti 0 2 jose cuando me regalen una beca voy a regalar una sub así otro tiene la oportunidad también geo muy bonito es un gesto muy bonito un aplauso para ti venga dos críticos seguidos cómeme los huevos hijo puta que puto asco coño como puede tener tanta suerte el hijo de perra este es que vaya puta mierda coño va a matar la planta de dos golpes dos críticos de mierda encima que me he dicho son súper débiles los de atrás eso me jode la partida completa vamos me he perdido la partida por cierto lo hay que visitar la planta de dos entonces los tres los Ör los dos los dos me permite y tampoco leきmanero Me voy a echar otra porque quiero probarlo, coño. Es que no me están dejando probarlo, ¿ví? Ese me echa mola, pero la planta no acompaña mucho. Sí, la verdad que sí. Tendría que poner la otra planta delante. Mejor. A la mamá la perdí. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Que he visto. Un pequeño cambio que no es exacto. Porque estoy viendo que con la mala suerte que estamos teniendo con la defensa, si tenemos mala suerte con la defensa, vamos a cambiar la defensa. Si hay que cambiar la defensa, se cambia la defensa. No, coño. Me equivoco. Venga, vamos a probarlo así. Así da, es más potente. Así veo, siento que el equipo es más potente así. A ver, a ver si lo siento bien. Así el equipo, guau, se ve con más presencia, se ve con más porte. Bueno, me lo he podido haber violado al desmedio, pero me he acojonado. Me he acojonado porque quería hacer un doble... Quería hacer esto que vais a ver ahora. Mira qué chulo, mira qué divertido. Mira qué guay. Mira qué cosa más chula. Me muestras el black line, cual es el mío o el suyo. Genero una energía. María que voy para adentro. Genero otra energía. Boca y toda la oreja. Y meadito en la puta cara. Me hace un maré que voy para adentro. Y me he gastado todas las cartas con ese por si me mataba. Pero no, no me mata, tranquilos. Gano una carta con este. Mato a su planta. En caso de que no muera su planta, le meto una meada. Y en caso de que no, mato al desmedio. Va a morir este y este. Doble kill. Ok. Para la defensa. Lo mato. Si no mato, pues con la cola igualmente. Esa planta pierde todas las cartas que ha tirado. Cuatro cartas que ha tirado. Las cuatro la acaba de perder. Gano carta. Y a tomar por... Saco el bicho ese. Toma para la defensa. Está distribuyendo el daño super mal. No sabe ni a quién pegarle. No sabe ni a quién pegarle. Cabezazo. Boom. A tomar por culo mi pollo. Y a tomar por culo su bicho ese. María que voy para adentro. María que voy para adentro. Esto para la defensa. Boom. Bocadito para la oreja. Au. Y él me mata a mí al trasero. Me quedo uno con uno con la planta. Exactamente. La misma estrategia que antes para la inmensa. Qué guapo. Qué guapo. Qué puto guapo. Esta estrategia así sí me gusta mucho más, tío. Me gusta mucho más. Vale, me voy a curar un par de turnos. Y él haga un golo y se choca con el muro. Choco con el muro. No hace nada. Y yo me curo en su puta cara. Se tiene que salir ya. No sabe ni por dónde le cayeron los manotazos, pobrecillo. Totalmente, totalmente, pobrecillo. Y nada, ya con esto, GG. Vamos juntos, GG, 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 GG. Ha mejorado un montón el equipo así, tío. Así da mucho más susto. Mucho, mucho más susto. Me quito el puto stun, cabezazo, boom, cabezazo, boom. A mamarla. ¿Se queda en Slash? No creo. Pero si se queda, boom. Te tiro la hojita y ya está. Facilito. Ok, venga, vamos para arriba. Este equipo así sí me lo amas, eh. Uh. Os estoy enseñando un montón cómo cambiamos las estructuras. Otro equipo de veneno, guau. A ver qué pasa. Ok, genial. Vale, paso turno. Chupa, chupa que yo te aviso, ok. Se han gastado los dos venenos como un subnormal profundo, bravo. Ya no tiene más veneno. Solo le queda un robo. Solo le queda un robo. Ok. María, que voy para adentro. ¡Uh! María, que voy para adentro. Hacemos un zigzag. Metemos con Ronnie. ¡Bum! Le meto un bocadito a la oreja. ¡Au! Metemos con Ronnie. ¡Bum! ¡Aaah! ¡Mamarla! ¡Niezo! ¡Claro que sí! Genera una energía como un mongolo y una cartita. ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! Ok. Paso turno. Que me haga un marido que voy para adentro. Se lo comer delante. Ok. Me arroba. Don't worry, be happy, my friend. Me defiendo al delante como una puta perra. Falla la carta como un sumo más profundo. Me quito el veneno. Y fotosíntesis. ¡Fotosíntesis! Dios mío, qué follada le estoy dando a todo el mundo con este equipo ahora, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Le corta la puta boca. ¡Pum! ¡Respite la planta! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Va! 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 A tomar por culo su planta. Me hace un mareo y me va dentro. Se lo come y me pollo. ¡Oh! No me la he hecho. Para mamarla. No me mata. No me mata. Me echa veneno. Me quito el veneno. Mi planta aguanta. Gasta todo lo que tiene mi planta. Cabezazo. ¡Bum! Cabezazo. ¡Bum! Dejo su planta casi tiesa. Perfecto. Todavía no he ganado. Está complicado. Está complicado. Pero bueno. Aguanta mi planta ahí como una campeona. Bravo. Perfectísimo. Que no me toquen ya más cartas con la planta. Porfa. Vale. Bien. Ahora un paso turno. Manitas libres. Me roba energía. Ok. Me quedo con tres. Perfecto. Paso turno. Dejo que se gaste todo. Me hace un María que viva adentro. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡José! ¡Te va a ganar! ¡Oh no! ¡Me va a ganar! ¡Jo! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡He perdido todas las cartas! ¡No! ¿Por qué? María que viva adentro. ¡Pum! 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 Roni... ¡Bum! 168. Bocaito a la oreja 166. Bocaito a la otra 166. Se queda con 27 de vida. ¡Niesa! Me envenena. Me pega un bocado. No me estunea porque tengo que tirar una carta más. Me roba la energía que me queda. Eso me ha borrido. Y se tira un pedo. ¡Pum! 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 ¡Siguiente! ¡Que me gusta! ¡Que me gusta el puto mecha este! ¡Es que es el dios de los dioses! Venga. Espérate. Pa. Doble no creque y a mamarla. ¡Nam! 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 Se tiene que defender muchísimo. Me va a robar solo una. Así que venga. Nada por ahí. ¡Oh! Me va a robar dos. ¡Qué bien la ha hecho! Cuidado, eh. Cuidado que voy a perder por su normal. Pues no habéis le tirado carta ahora. Voy a perder, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se ha gastado el doble defensa, pipa. Os he engañado. Bocaito lo deja. A mamarla. Y... ¡Ah! Me quedaba el otro. Me quedaba el otro. ¡Nieffa! Dos partidas que no hemos echado con este equipo. Dos partes que hemos ganado, eh. Cuidado. Venga, vamos para arriba, chicos. Vamos para arriba. Ja, ja. Joder, José L. ¿Por qué eres tan divertido de ver? Ozarín, no sé. Eso tengo que preguntarlo yo a vosotros. ¿Por qué soy tan divertido? No lo entiendo. Yo... Yo no me veo. Yo no sé si soy divertido o no. Pero muchas gracias a vosotros, tío. Por decirme que sí lo soy. Me alegra un montón. ¿Vale? Se gasta defensa. Perfectísimo. Se ha gastado una energía adontamente. María que voy para adentro. Ok. María que voy para adentro. Pim, pa, pum, pa, pum, pum. Eh... No. De momento no me gusta. No me gusta. No me gusta esto. Vale. No, no me gusta. No. No me gusta, no me gusta. Paso. Paso. No me gusta. ¡Oh! Ahora sí me gusta un poquillo más. No mucho, pero un poquillo más. No, tampoco me gusta. Ah, de igual. Su planta tiene maripunto. Si no me va a soplar. No quiero que me sople. A tomar por culo su planta. Bocadito. Aún me pongo la espada en la cabeza. Bocadito. Aún te quito un poquito más. Pum, gano carta. Chum, pa. Le meto con el ron y con el in. Pum, lo dejo. Eh... Mecha, te toca un pocadito en la orejita. Como ella le gusta. Aún. A mamarla. Toma por culo la planta. Esa yo lo sé. Me pongo siempre de cesta. Con el veneno. Por su nación. María que me pongo eso. Era muy, era muy obvio. Era muy, muy obvio. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada. Pum. Le cancelo la puta stun de mierda. Y listo. ¿Vale? Paso turno. Paso turno. Ahora me puede pegar el termineto con todo lo que tenga. O intenta matarme al bicho de medio. Yo mataría al bicho de medio. Ok. No puede matarlo. Pues me pega con ese. ¿Vale? Bienvenido a los nuevos, chicos. Mirad qué cosa más chula. Mirad qué cosa más chula. Eso por ahí. Nada. Así. Mirad qué cosa más chula. Mirad qué cosa más chula. Me quito el stun con el in. María que voy para adentro. Le pego en esto. No le rompo el escudo. Ahora sí. Le rompo el escudo. Pum. Me quedo tuneado. Me quito el stun. Le meto otra vez. Pum. Acabo de generar dos putas energías con el bicho de medio. Me mata el bicho. Ok. Bravo. Pero yo ya he usado todos sus recursos. Me pega. Pum. No me quita nada. Me quito el buffo ese. Y la partida está muy chula. De momento. Está guapísima. Como me gusta. Se está convirtiendo en uno de mis preferidos de este equipo. Cuidado. Solo digo eso. Cuidado. Solo digo eso. Ok. Viene con todo. Cierro el orto. Nada por ahí. Nada por allá. Me da con la cola. Nada. No crítico. Bien. 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 Mira qué bonito. Mira qué bonito lo que ha pasado. Bocadito a la oreja. Pum. Bocadito a la otra. Pum. Fotosíntesis completada. Le di con la cola. PAM. En la puta boca. Cojo carrilla. A tomar por culo. José. Te comemos los huevos. Toma capo que acabo de sortar. José. Te comemos los huevos. Mira. Se ha amargao. Se ha amargao. Ha dicho. Yo no juego con el hijoputa este. Yo no juego con el hijoputa este. Normal que no juegue. Yo tampoco jugaré contra mí. Yo tampoco jugaré contra mí. Dios mío. Qué susto. Qué susto. El equipo. Estamos creando un monstruo. Estamos creando. Oh, José. Este sí te gana. Sí, este sí. Este sí me gana. Este sí. Este sí me gana. Yo creo que de los pocos que me gana es el cabrón este. Gracias, chicos, por el follow. Eres el puto amo de Axie. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, tío. Se ostinó y se salió. José, este sí te gana. Sí, este sí te gana. Todo era risa hasta que llegó el doble anemonade. Te han venido arriba. Jeje. Ok. Mira qué cosa. Voy a hacer un ollie. Voy a hacer un ollie. La casa por la ventana. Ay, chay, chay, chay. Mira, me pega. Me lo defiendo porque soy el puto amo. Me lo defiendo. Le doy con in. Toma. En toda la frente. Toma energía para mí. Espera, espera. Que tengo otro. Que tengo otro. Poma. Otra puta energía. Me veo en tu puta cara y te pego un bocado en las orejas. Te pego un bocado en las orejas. Que te la arranco de un bocado perro. Y el de abajo le cancelo la puta boca porque me sale de los cojones. Así de simple. Toma. Canceladita. Uno menos. Una anemona menos. Oh, José. El anemona te lo vas a reventar. La verdad que no. De momento no. Relax. Vamos a relajarnos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale. Mira qué bonito. 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 Se defiende. Se defiende el fulete. Esto es mío. José. No tienes contrincante. Este equipo me están cantando. A mí también. A mí también. No vamos a perder ninguna. Mira. Ronin. Bumba. Oh, yeah. Ronin. Bumba. Oh, yeah. Le tiramos con la puta mierda. Zanahoria en la puta. A ver. En la puta. El ojo. Cogemos carrilla. ¿Qué ha pasado? Turno 3. Su orto está roto. Turno 3. Su orto está roto. Ah, ah, ah. Así está él. Ah, Dios mío. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No hace falta que entienda nada. Simplemente ábreme el orto y deja que yo haga la magia. Tú ábreme el orto y deja que yo haga la magia, perra. Así que let's go. Let's go. Bocadito a la oreja. Bocadito a la oreja. Pum, 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 pum. ¿Veis? Sabía que me iba a matar al desmedio con un little old. Ataco con el delante. Ataco con el de atrás. Y su orto me pertenece. Claro que sí, chiquirín. Bravo. Bocadito, pum, para la defensa. Un poquito de vida. Bocadito, me curo en su puta cara. Y necesito cartas, por favor. Cartitas. Venga, también me vale. Venga, seguimos. Vale, metí la zanahoria. Me la esquivo. Me la esquivo. No me hace nada. Y me toca, me toca. Me edita en la puta cara. Remátalo. Bocadito a la orejita. Así como a ti te gusta. Claro que sí. Claro que sí. Con esto, no me debería de matar. Tenían 70. Si me te la zanahoria, si me mata. Pues me la voy a tener que jugar con esto en serio. Bueno, pelota. Era bien, José. ¿Por qué no lo has pensado? Era exactamente lo que había hecho. Era estas dos. Me lo he pensado, pero uff. No pasa nada, no pasa nada. Relax, relax. Don't worry. Don't worry, be happy, my friend. Don't worry, be happy, my friend. Si se ha gastado todo, le quedan dos cartas. Dos cartas me come los huevos. Nada por ahí. Bien, bien, no crítico, no crítico. Bien, 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 perfecto, 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 perfecto. Con la cola y bocadito. ¡Au! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡Ni conter ni boya! ¡Ni conter ni boya! ¡A mamarla! ¡Oh, qué divertido este equipo! ¡Qué divertido este equipo, coño! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! Se caga de la risa a full contenido. ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias, chicos. Ok, a ver, pim, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Vale, pasamos turno, que nos robe si quiere. Ok, no nos roba, a mamarla. No nos roba, pim, pa, pum, pa, pum, pa, pum. Vale, seguimos igual, seguimos igual. Simplemente me hago esto por si me roba. Pasamos turnos Venga, vamos María que voy para adentro Que me toquen María que voy para adentro Solo necesito La mierdecita esta Ay, ya es demasiado tarde Es demasiado tarde Abortamos misión Abortamos misión Nos revienta el horto la bestia Cierra a los chiquitillos No puedo La tiene muy grande Puedo, a mamarla Lo siento, plantita Adiós, adiós Turno 2 Te han violado Yo no tengo culpa Yo no tengo culpa A ver Me ha tirado 5 cartas Tiene 0 Vale Una vez que ha hecho su cometido Me toca a mí María que voy Para adentro A tomar por culo su bestia Mierda Sí, sí Ponte con él de adelante María que voy para adentro Ronin Boom Ronin Boom Lo mataba ya Sí, José Pero bueno Como siempre se queda en la hija de puta Bocadito a la oreja Por si la moca Venga Me robo una energía Pum Y me pega con la de ella Vale, ahora me va a tocar El doble in Doble in Doble in I, 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 I Doble in No, no te toca doble in Puedo mamarla No hay más Pues sería Gano cartita Gano cartita Pum Pum Gano energía Venga, vamos Está chunguísima Está muy Chunga Maquita muchísimo Maquita muchísimo Me mata Creo que la voy a perder No creo no Está alta Perdí Tengo 20 de vida A no ser que Bueno Si se defiende Si se defiende con la planta Y no pega con la planta Porque la mato Gano yo Es la única forma Ok, vale Me voy a matar con el de atrás Pues nada Gano cartita Gano cartita Gano energía Venga una energía más Critiquito Ah, que niña energía Perra Pues nada Me mata con este Y es la esla Esla por patrís No, no hay esla Me dan por culo Pues nada Me dan por culo Chicos Me dan por culo Está bien A fallo Porque ahí te lo dejas Bang Ten en cuenta Que no estamos usando Ninguna de las cartas Que han puesto Poyúa Para la temporada del 19 Así que imaginaos Me la dejo que me gane Y ya Vamos a por otra Este es el fin Del hombre araña Que cojonudo soy Rompiendo hortos Pero apretando el propio Bienvenidos chicos A la familia Bienvenidos Vale Coño Ha tardado mucho En tirarme las cartas Lo llegas a ver Y me salgo Es un mongolo Este chico me gusta A ver si me toca el combo Como quiero que me toque Tío Todavía no me ha tocado Todavía no me ha tocado Tío Quiero que lo veáis Yo ya lo tengo en mente Pero vosotros todavía no lo habéis visto Mira que chulo Mira que chulo Mira que chulo Mira que bonito 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 Pum Le pego un in Pum Te quito un poquito Espera María que voy para adentro Amigo vas a perder Las tres cartas Con el puta bestia Como un chulo más profundo No me matas mi planta Porque no me sale de los cojones Me meo en tu puta cara Me meo en tu puta cara Y eso Y te quedas tomeao Te quedas tomeao A mamarla chiquitín A mamarla Uno menos Uno menos Venga vamos Vamos mo que me toca el combo Venga que me toca el combo ahora Claro que si Claro que si Como se te va a tocar una mierda Me va a tocar una mierda Chupadla Chupadla Paso turno Que me robe energía Y me quite el stun Gracias 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 José como lo sabías La cara de subnormal Que tiene Si es que quería chupar Pues si quieres chupar Toma yo te la pongo delante Tu chupa chupa Que yo te aviso No te preocupes No te preocupes Joder sigue sin tocarme Carta de cero con esta Que hija de perra La tiene para reventarme Buf Voy a perder todas las cartas Tío Que pena Que pena Que pena No quiero perder todo José y si matas Entonces a la bestia Si el te pega con esta Aquí tu pierdes todo esto Como un subnormal Pero a ver si te defiendes Sería esto Te puede matar eso Si me va a pegar un bocado Y me va a pegar con la cola Ah José Pues si sabes que te va a hacer eso Que vas a hacer tu Yo voy a pasar tu Paso Estoy te loco Paso Con el siguiente José Podría haberle salvado a la planta Si vale Pero yo no sé Si me voy a pegar con 3 o 4 cartas Uno más de atrás O no No lo sé No lo sé No le rompo el escudo No gana energía Y me quedo contento A mamarla Ahora si Ahora si Ahora si Venga Pim pa pum 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 Gano cartas Gano cartas Rony Pim pum 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 A mamarla Venga vamos Solo tengo que aguantar con mi puto bicho de adelante Si aguanto en este turno con mi bicho de adelante Gigi He ganado Venga vamos 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 critiquito No hombre se queda con 29 Cómemelo huevos coño Cómemelo huevos Vale no me mata con ese José que no te mate No 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 me mate José te va a robar No no ya no puedes robar Como muchos genes de energía Vale porque genera energía Pero que no te mate No 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 me mata No me mata Si no me mata Perfectísimo Perfectísimo Me acabo de poner cachondo Venga cartita Cartita aquí Cartita aquí Hijo puta Uuuu Que pichote carta Eso no quiero Eso no Quería in Por favor quería in Pues nada María que voy pa dentro 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 Ay voy cargadito María Un dos tres Un pasito pa delante María Un dos tres Bájate las bragas ya Venga vamos 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 con todo Vamos con todo Ay María que estoy cargadito Si tú lo supieras, si tú supieras Mira, ponme la mano aquí, mira que caliente estoy Le tiro con eso, no hago nada Le meto con un running, pum, me stuneo Me quito el stun, le meto un bocado en la oreja Le dejo con 147 de vida Él me revienta Aguanta chiquitín Slug, 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 slug Se cae en slug, no has hecho caso Hija de perra, pero no, que no te toquen todas las cartas Que no te toquen todas las cartas, ahora que yo coño ¿Qué hago? ¿Qué coño yo hago? No lo sé Yo tampoco lo sé A ver José, yo tiré de una zanahoria Sí, yo también Pero es que si se pone de esto no le hacen nada Sí, pero con una carta Sí, sí, quiero la carta Necesito catarones Me he puesto cachotote Sí, co, 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 co Todas esas de cachotote Todas esas de cachotote me he puesto o sea entonces qué vas a hacer ahora tranquilo ahora se cree que yo le voy a pegar a papá para su turno me viola y en la siguiente en gasto de los todos perras y bonito que me gusta este equipo que me gusta este equipo son y punto pronto un punto no tú no tú no va no me ha dejado violar el orto no me deje cachondo no me deje cachondo ahora que hago yo con los huevos tan cargados el equipo está gustando a mí me está flipando a mí me están citando el puto asco de equipo el puto asco de equipo paso a ver qué pasa jajajaja zanahoria ya ganamos la predi 5-4 pues nada otro de los puntos a los que habéis ganado anda os habíais asustado al principio en que creen que yo iba a dejar que perdiera la gente que confía en mí no la gente que confía en mí yo la amo la quiero y la dor era mínimo cinco partidas no 65 ya habéis ganado lo que ha dicho que si no os preocupéis ok atentos al dato mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita no sé si te espera un poco y si me espera un poco estoy cagado estoy cagado entonces qué vas a hacer pues voy a hacer un pimpapum burrum poco a sujecer dentro de los años mira es pim para pump pump no tienes pim 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 pum pum nos pases tú una disputa te reviento como pase turno y papo por un poco y ahora sería un rum pum 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 pero ok por un punto pero es importante si no es el producto muy pero la viscara así que atentos que bonito mira qué bonito me defiendo el golpe perfecto perfectísimo perfectísimo sony en una energía ni esa rodin gana otra energía nieto cabezazo cabezazo espérate espérate no no he puesto primero eso no se queda con esa cría en bocaditos me curo en su puta cara ni eso me pega atrás y me come los huevos por debajo del culo me deja con cuánto 12 de vida 12 12 12 21 que diga salió que viene a salir esto pero que mira qué cosita mira qué bonito lo que tengo aquí mira qué bonito prepáralo hortito guapetón preparan hortito hoy que bien me voy a quedar que bien me voy a quedar dios mío mi corazón vamos con el ronín 127 127 bocadito la otra a un dios otro lo tomó por culo y qué rápido este equipo turno 3 ya le he violado y computar los lados eso no me ha gustado eso no me ha gustado un pelo y computar no me ha gustado pero ese crítico te lo metes en el culo la madre que te parió la madre que me va a bajar me va a ganar por el crítico de mierda ese ahora muerto mi pájaro me quedo uno como no tengo cartas para pegarle fuerte ahora qué vas a hacer josé no sé llorar voy a llorar un poco me voy a tirar esto para que no me dé crítico ahora me tiene que tocar el doble ronín y la siguiente me lo vio lo que la edita la cara ya no puede dar crítico tranquilos tranquilitos estamos tranquilos de ramas del orto bien un chuchu que pecha de nuevo papá en la cientos de enteras cerramos el orto 44 con cuánto con cuando nos quedamos con cuánto 57 de vida 57 de vida doble ronín como tú has dicho josé hay acertado no no ha aceptado estaba en el mazo tenía que robarlo así que tu orto me pertenece por derecho divino no tienes defensa para descubrirte eso y computar sí que la tengo demuéstramelo como como se pone a 100 cuidado en cuidado venga vamos no tiene defensa no tiene defensa tu orto me pertenece claro que sí que no tiene defensa vamos con ronín boom 168 168 no cree que por si las moca aún y a mamá sí otra quiero otra quiero otra otra más que nos ponemos en el toco en esta mierda y hoy dios mío qué está pasando por ahí no hay otros canales para mongolos como alguien ha hablado no a ver vale ok primera vez que habla el mongolillo ese como habéis dicho vale vamos a abandonarlo del clan del canal gracias 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 por unirte a la familia a ver copia y pega el pasano el pasano a mamarla te vas a dar por culo a tu puta casa porque aquí no ala expulsado expulsado del gremio un sonora menos buenas jose muy buenas besan que tal como estás oh ya me ha robado hasta el alma me ha robado hasta el alma joder me ha quitado mucha energía tío no sé no sé cómo ganar necesito de remontar eso oh tío que no me mate que no me mate aguanta 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 me cago en tu puta madre qué cojones qué cojones tenía que haber sacrificado a la planta tío vale él pasaría turno supongo ok no pasa turno perfecto pues a mamarla a mamarla dice si si a tomar por culo si no hay modelador que pueda echarlo no os preocupéis me decís el nombre y a mi casa no se entra con los zapatos manchados te vas a otro lado a mamarla y por puta te vas a otro lado a dar por culo a mi casa no no te queremos te vamos con la bolita boom cornadita de dios le hemos hecho un marido de ir para dentro pero coño me he distraído y no he podido narrar ese pedazo de follada que nos hemos metido a bicho ese ok vale hemos perdido pollos con muchas cartas ese es el problema me faltan cartas me faltan cartas me voy a quitar el veneno necesito quitarme el veneno si tiene a link gana una energía ¿no? si, si gana quedo en las hectáreas ok jose lo mame eres el mejor muchas gracias ¿qué hizo el paisano? me lo perdí no sé a qué te refieres aguanto aguanto me quito el veneno le pego un poco a la oreja yo creo que se han gastado todos los recursos no sé cuánta energía tiene chicos con la mierda de tener que banear su norma profundo ese y de estar leyendo el chat pues no me ha dado tiempo con tanta energía ni cartas ni nada lo único que sé es que mi planta no puede morir en el momento que muera mi planta mi mecha está destinada al fracaso venga gástate el Cusco hijoputa gástate el Cusco gástate el Cusco vale se ha gastado perfecto me quito el veneno me mata ese me mata me mata no pasa nada me queda con una de propósito slap hijoputa no sé qué es la madre que lo parió la madre que lo parió pues venga voy con todo venga pasó no tienes cartas con el de atrás no tienes cartas con el de atrás ya lo sabes venga vamos tira cartas con el de adelante intenta ganar energía intenta robarme intenta venerarme intenta hacer lo que sea robame no tienes cartas con el de atrás te la ha gastado todo hijoputa te la ha gastado todo no así que tiene cartas dos cartitas hijo perra hijo perra necesito crítiquito crítiquito del meado en la cara jose ni con eso ya te gana hasta con el de adelante me ha quitado mucho tío me ha quitado mucho qué mierda putos pesca de mierda el problema ha sido que yo he perdido el pollo muy pronto he perdido muchas cartas con el pollo y no más 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 roto toda jugabilidad más roto toda jugabilidad a mamarla bueno espérate fuera joder tengo ganas me quedo con ganas de jugar con este equipo chicos me quedo con ganas de jugar con este equipo tío eso no puede ser yo me he hecho un par de partidas más que den por culo me he hecho un par de partidas que no me puedo quedar yo con esta gana de jugar venga bien 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 paso a tener que me lo he hecho joder he perdido la planta por su normal por qué lo quito tío apenas nos matan si me matan joder qué decisión más fea qué decisión más tonta mira 1,2,3,4,5,6 me toca todas las cartas por la planta joder he perdido vaya mierda no puedo ganar con tan pocas cartas chicos me va a faltar cartas me va a faltar cartas paso vamos a terminar rápido que llega turno 6 y me voy bueno que me mate ya lo estoy pasando turno para que me mate qué puta mierda tío qué asco compren los así y los produce depende tengo una generación que la compro porque son así que no tengo yo no tengo los genes y otro pues los produzco yo depende cuánto salió el equipo este equipo es único no me pregunto el precio no sé cuánto sale se pone mucha defensa tengo que quitarle el máximo daño a tomar por culo su pecado vamos 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 que me follo también al puto hijo puta ese venga vamos 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 critiquito 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 sin crítico pero se queda en eslabada por culo está muerto la madre que lo parió venga vamos cierra el orto no me pueda critiquito bien 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 no me pueda critiquito vamos doble a running doble a running doble a running doble a running solo uno solo uno ay 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 dios mío nada 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 si llego a matar al hijo puta de atrás sin que me llegue a pegar porque no se hubiera quedado en estado de slag me cargo los tres con el mecha tío me hago los tres con el mecha la madre que lo parió o si me llega a tocar aquí un running más tío que puta mierda oh me quedo con slag perfecto 88 me ha matado justo venga doble a running doble a running a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo a tomar por culo que damos empate que damos empate vamos tío que puta mierda tío por el estado slag suyo no he ganado 32 de vida con el mecha tres contra uno casi me hago casi me hago tres contra uno quiero otra quiero otra una más una más una más una más guapo como estás muy buena Sandra muy bien y tú que tal como estás jose disculpa por la pájara no sé a que te refieres van a ale idiota por hate no sé que ha dicho idiota ah vale este ya está lleno de mongolitos el joselito anda a hacerte un sanguete venga va adiós te voy a meter un van por gracioso me ha hecho gracia pero a la familia no se le insulta a mí me puedes insultar porque a mí me da igual yo me lo tomo a cachondeo pero no vengas a casa de de alguien a insultar te vas con tu puta madre ¿vale? así te lo digo así que a mamarla chiquitín adiós siguiente subnormal venga algún subnormal hoy hoy no me he encontrado con dos subnormales la verdad que joder hacía tiempo que no contamos con tantos espécimen anormales me estoy sorprendiendo María que voy para adentro vamos con Ronnie 168 bocadito de la oreja 140 me agita la cara y a tomar por culo a mamarla José te quiero jajajaja es normal que con el crecimiento venga hater José L sí ya lo sé que es normal es normal pero no se permite si quieres insultar insultas a tu puta madre porque aquí a mi familia no la insulta punto no hay más no hay más a mí me puedes llamar lo que tú quieras pero a la familia no a mí lo que tú quieras porque yo me lo tomo a cachondeo y yo me río pero si ofendes a alguien del chat que está aquí todos los días formando parte de la familia no te creemos aquí es simple es simple super sígueme sígueme ok bocadito pum me curo un poquito le rompo el escudo pam me quedo tuneado wow un bebé me quedo tuneado puta planta muchas gracias chicos ponernos cómodos y disfrutar dios la planta se ha vuelto loca ha dicho por mis cojones que te reviento ya ves la cal y a la hija puta la cal y a la hija puta pues nada cornadita y gano cartas y te reviento con la planta gano cartas y te reviento con la planta a ver como coño mato a la hija puta ese dol jajajaja ay me quedo con dos de vida Y ahora se gasta toda la defensa Como un zoonor más profundo No, hombre, no, no Bueno, pues nada ¿Veis si me toca el in? Ahí está Oh, mamá, oh, mamá Qué cachondo me acabo de poner Oh, mamá, oh, mamá Oh, mamá, mirad qué cosa más bonita Mirad qué cosa más bonita Esto se llama ametralladora Garlin Empezamos Mierda, dame pepitas Dame pepitas, perro Dame pepitas, sí Más, quiero más Otro, dale otro, dale otro Cuatro energías más dos que me van Por el siguiente turno le voy a poder tirar seis putas cartas de nuevo Y encima no me mata Porque es que no tiene daño No me puede matar No me mata, no me mata Esto es increíble Amamarga así Cúrate, hijo puta Cúrate que te va a hacer falta Mira qué bonito Mira qué bonito Es que mira qué bonito Espera, tira la coño Mira qué bonito Mira qué bonito Otras tres de energía 100% Venga, sí, ponte a defensa Pum Energía Dame otra Dame otra Dame otra 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 Pum Venga, cabezazo Pum Cabezazo Está bien Bien, bien Te toca Chiquitín Otra energía más Pum Otra energía más Bocaíto la deca Pum Y por si la mosca tenía la mierda esa Dios mío Dios mío Este era el combo que os quería enseñar Ese era el combo que os quería enseñar Qué puta pasada Otra tío Me están cantando este equipo Qué guapo está Un corazón a los que quieren a José L Oh, qué bonito, chicos Un corazón a los que quieren a José L Oh, chicos Qué bonito Pues sí Quiero que sepas Que le dé gana Quiero que sepas que para mí eres tú hermoso Bueno, pues gracias Eso me echa Parece tu ninja A ver Tipo pum pum Vale, paso turno Eso es un streamer diferente, José Haces reír y Punteas mucho Eso da confianza para Insultar el chat Y no es así A ver Sodier Una cosa Una cosa es insultar Vale, de broma Me podéis decir Cómemelo huevo Hijo puta Entonces a mierda A mí no me importa Pero una cosa es que Insultar Y otra cosa es que tú Faltes el respeto a la comunidad Eso no es Eso no es permisible Aquí en este canal ¿Entiendes? Tú puedes insultar de broma José, comeme el huevo Cualquier mierda que se te ocurra Pero no puedes Insultar En el sentido de Denigrar a ninguna De la gente De la familia María que voy para adentro Pipa pum A tomar por culo el bicho ese ¿Entiendes? Eso no es permisible No A mí Me puedes decir lo que tú quieras Te puedes cachondear Como lo que quieras Puedes decirme malito Subnormal Lo que tú quieras Yo me lo voy a tomar de cachondeo Pero en el momento Que tocas a la familia Y haces daño A la gente del chat Que está ahí detrás Que todos los días Nos acompaña Ahí es cuando Te ganas el ban ¿Entendéis? Ahí es cuando te ganas el ban Ok Me va a pegar Me quiere descartar Pues nada Pues gano energía Como una puta perra Y ya está Preparo la parte Para la siguiente A tomar por culo tú Gracias 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 Por unirte A la familia Yeah Muchas gracias Por los corazones Chicos Muchas gracias Joséle eres muy grande Divertido Ha corazón Joséle eres mi ídolo Master Oh que bonito Chicos Que bonito Joséle te amo Yo te quiero Joséle Quiero tu ano José cómeme la joda Joséle te amo Así se insulta Joséle Una perra loba Joputa Gracias por los 100 bits Pachude Muchas gracias tío Un saludo para el chuleco Klein Joséle cómeme los huevos Ja 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 No 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 hagas este punto Ahora mismo chicos Muy tarde Bueno La partida sin hablar Puedo hacerla Pero Me hará un zig zag Para matarme del medio Yo simplemente Mato a este Me curo el poco de vida Que me ha quitado Para que no pegue O sea no creo que me descarte Ni nada Toma por culo Condi Muchísimas gracias Por la suscripción Del segundo mes Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias Gracias De corazón Ah esto es mío Que follada Que follada te voy a dar No tienes nada que hacer Chiquitín Se me pare el pingo Con José José le cancearon Para que no hable Si eso suele ser Cuando pierdo una partida La siguiente sin hablar Venga si queréis La siguiente sin hablar Si la pierdo José cómeme los huevos María que me iba adentro Si puedes ya es tarde Ok Hola José Vengo de YouTube Justo ahora Estaba viendo un vídeo tuyo Y digo A ver si lo pillo en directo Oh que bueno Pues Raiden Raiden man Aquí estoy tío En directito me tienes En directito me tienes Con nuevo equipo Estoy como un niño Estoy como un niño Me encanta este equipo tío Yo jugaría horas y horas Con este equipo tío Es que me la pone muy dura tío Lo único que me puede ganar Son los pescados Y los anemonas Y los Y los Y los pollos Lo que sea más rápido que yo Solo eso Por lo demás Me lo estoy follando a todo tío Me lo estoy follando a todo Qué bonito Estoy jugando sin Sin energía Yo para que yo juegue sin energía Tengo que estar palmado Somos 368 José Joder Joder Muchísimas gracias chicos A todos los que estáis detrás De verdad de corazón Muchísimas gracias a todos Qué puta locura Qué puta locura Qué puta locura María que voy para adentro A ver si me tira veneno Mi intención es que me tire veneno Me lo quito Y María que voy para adentro Vamos con Ronnie 168 Bocadito a la oreja 166 166 Y cómeme los huevos Por debajo del puro perro Acaba de perder su fuente de poder Ya no puede hacer nada Ya no puede hacer nada Ya está muerto Ya su orto me pertenece por derecho vino No roba energía Es que ya no puede hacer nada Ya simplemente tengo que defenderme con la planta Durante tres turnos y amamarla No puede hacer nada Está cagado Está cagado Dice qué coño Ese equipo que es Ese equipo que es De dónde ha salido Bocadito Para curarme solo un poco No puede hacer nada Sí, sí Gáztatelo todo Gáztatelo todo Se ha gastado todas las putas cartas Todas las putas cartas E intenta hacer algo Mira Quiere eliminarme a la planta Y no sabe cómo Pues venga, vente Se cura como un subnormal Profundo Bravo Que la elimine Mira qué cosa más chula Va a venir ahora Mira qué cosa más chula Viene Mira lo que tengo preparado Sale el otro aquí Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Pin Pam Pum porrumpurumpum Pum porrumpumpum Claro, capita Gano energía Gano energía Gano energía Y a mamarla Que no lo mato Me atén su puta cara Que se ha quedado tonto Pues venga A mamarla Siguiente Me tira veneno Me tira veneno Pero es que tengo Tres energías malas Que voy a ganar ahora Porque me toca el otro in El otro in está ahí ¿Lo veis? Aquí está el otro in ¿Qué pasa ahora? Pues sería Pim pam No, no, no Vamos a ganar energía Sería Vamos a ganar cartas Cartas Cartitas Cartitas No, no No, José Energía Pero es que energía No puedo Guardate una Vale, me guardo una Para luego Mira qué bonito Mira qué bonito Bocadito Aún Me pongo el buco Pum 170 y algo 177 172 Bocadito 172 Si le llego a tirar Me ha dado la cara Lo mato No sabía que iba a quitar tanto No sabía que iba a quitar tanto A ver qué pasa Se ha gastado doble cornada Ahora se tiene que poner full defense Gano dos energías Me sale gratis Le quito un poquito ¡Sígueme, sígueme! Perfecto Listo Ya está He dejado justo para tirar 4 cartas ahora Bienvenido a la familia, chicos Poneros cómodos Y disfrutar del directo Nada Ronin, Ronin Ronin, Ronin Todos juntos Ronin, Ronin Ronin Te va a doler Te va a picar Te vas cocer La, 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 la Me ha sobrado 300 de daño A mamarla Bueno, 300 y pico Dios 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 Que locura Que fucking locura Venga Buenas noches Que puta locura Bueno, ahí viene el pececito Ahí viene el pececito Cuidado, eh Cuidadito Dos turnos Ronin Tipi Vale, ok Atento al dato Necesito el combo con este Con el mechito No sé si es un malito o no Porque no tengo equipo Pero aún Pero desde hace una semana Te sigo Y aprendí mucho Aprendí un montón Y me paso de vicio Solo puedo decir Gracias Oh, qué bonito Y te como los huevos, José Gracias a ti Qué bonito Solo la puntita Mi amor De momento Solo la puntita Mi amor Gano carta A ver si me toca el otro Y Ahí tengo el link Oh, qué bueno, José Qué bueno Estrategia Estrategia Punto de más Estrategia Le di con la colita Pum Ya ese A mamarla Sí, chupa, chupa Que yo te lo he hecho Paso turno Y GG Ya tiene cinco Perfecto Quitar una Me quito esta Parampampam María, que voy para dentro Fabián acaba de regalar una suscripción a Jane Por ese comentario tan bonito que acabas de soltar Muchísimas gracias Fabián por seguir colaborando con la familia Y bueno, felicidades Jane por recibir esa suscripción regalada Amigo, te la mereces Te la mereces por decir esa cosita que te has dicho Gracias, tío Así que dale un aplauso a Fabián Y sobre todo la gracia de él que ha sido el que te la ha regalado Ok María, que voy para dentro A tomar por culo su Ah, espera, él ataca primero Ah, bueno, da igual No más Oye, José, a mí no me agradecen la sub de Acte Al final me encelo, eh Caster, no he visto que habías dado suscripción, tío Muchísimas gracias, de verdad Normalmente siempre que me sale la suscripción la agradezco, eh Ha sido un fallo técnico Así que Te la agradezco a ti también, huevetón Paso turno Esta la he perdido Bueno, si aguanto en este turno he ganado Vale, vale, aguanta, aguanta Por favor, aguanta José, te va a quitar mucho Sí, te he matado Qué mierda, coño Qué mierda Ha sido el fallo pegada a este Tiene que haber hecho lo del combo y ganar energía, tío No lo he hecho porque soy su normal, punto No hay más Así de fácil No lo he hecho porque soy su normal, punto Bien, María, que me pido para adentro Sí Apenas ganó, coño Venga, vamos, vamos, vamos Nunca te arrenda, José María, que me pido para el 268 168 bocaditos Lo dejes a tomar por culo, hijoputa A tomar por culo, hijoputa Venga, papá, me da con la colita Me come los huevos por debajo del culo Y esto Doble no cree que No sale doble no cree que José Qué pena Da igual, por bocaditos y me hago Bocaditos y me hago Estos míos Estos míos Estos míos Estos míos Claro que sí Claro que sí Bocaditos y me hago Sí Aquí manda mi polla Aquí manda mi polla Y a mamarla A mamarla Claro que sí Se sale Se sale Se sale Se pone defensa Pum Bocadito a la oreja Bocadito a la otra Yes What's up? Lo pitamos Lo pitamos Dios Mecha, tío Hace unas cosas Que hace unas cosas Que no te lo crees, tío Difico, puta Que se ha matado a los vos Con toda la vida Qué asco de mecha Qué asco de mecha Dios mío Mi corazón Es que es único Es inigualable Es el vio de los dioses Esa El padre mío compró Me compré la planta Joputa Y los peces Con mimo Estoy reventando Hortos Como nunca Diez partidas Nueve victorias Oh, Christ Me alegro un montón, tío Me alegro que subas Con ese equipo, tío Felicidades Felicidades Qué bueno Qué bueno Me alegro un montón Que compréis los equipos Que veis aquí En mi stream Y subáis como la espuma Qué bueno, tío Qué guay Pues nada María que voy para adentro A tomar por culo Y me quito el veneno Y te doy con la pelita Venga Para que no me robes Mira María que voy para adentro ¿Por quién es eso? Ábreme la puerta Que te caes un dote Boom Running Me adicta la cara Bocaíto Lo deja Se queda como Ah Dios Dios Estamos imparables Estamos imparables El sistema quiere que juguemos sin energía O sea, sin SLP El sistema quiere que juguemos sin Para que no ganemos SLP No pasa nada Dice que nos da la rachita victoria Pues venga Por rachita victoria para mi boya Claro que sí Claro que sí Rachita victoria para mi boya Venga Le doy con la colita No me robas la siguiente Me curo un poquito Y lo bueno es que No me va a quitar una puta mierda Él va a generar Él va a hacer lo que quiera Pero bueno Mamar Por dios de defensa No le he roto el escudo Eso ha sido un pequeño fallo Pero bueno Tampoco Nos vamos a poner a llorar Qué bueno tío Qué bueno Paso turno O sea, yo le doy a un doble de coordenadita Pero como este me puede atacar a este Me va a dejar tuneado Voy a dejar que me deje tuneado En la siguiente me toca el in Hago in Running Gano el in Me quito el stun con el in Y a mamarla O sea, ¿cómo lo sabes? Tiene que hacerlo Me tardó de crítico Estoy bien Sigue perfecto Ok, genial Genial, genial ¿Veis? Ahora toca el in Vamos, vamos, vamos Perfecto Ahí lo tenéis Ay, qué bueno Qué bueno cuando salen las cositas así Qué bueno cuando salen las cositas así Coño Me quito el in Me quito el in Bocadito en la oreja Aún me pongo el bufo José, tenés que haber tirado el running Sí, me he equivocado Voy a quitar unos 20 menos Pero bueno, a mamarla Bueno, 20 no Me he quitado 30 menos Por subnormal Bueno, no pasa nada No pasa nada Me quito el veneno con ese Menos mal Y la planta termina Gastándose todo Voy a tratar complicado Tengo que aguantar la planta mía Venga, la carta de cero Puerta Más me ha tocado en este Lo malo Pero el meche Sabía que me ha tocado en el meche Bueno, tengo que aguantar la planta esta Vamos a ver Con la vista Y después esto Tengo que aguantar la planta Cabezazo Pum Se queda casi tiesa Pum Bocadito en la oreja Aún me curo un poquito Y me estoy meenando Vale, vale, vale Su planta ya está lista A ver Faltaría José Que faltaría Faltaría la carta de cero No me ha tocado Con la carta de cero Vale, voy a hacer Voy a ver si me atacan de atrás Que me atacan de atrás En este turno Ok Ah, no me atacan de atrás Quieren matarme a la planta Él sabe que yo con la planta Le gano Uno contra uno Ok Que cabrón Ha puesto justo A controlar el daño A controlar el daño Pero bueno Que controle Que me coma los huevos Voy con un maría Que voy para dentro Con toda regla ¡Vamos, mechita! Tú puedes con eso Con mucho más María que voy para dentro ¡Wow! 60 de escudo Me la suda ¡Pah! Para el escudito ¡Pah! Con 168 168 Me vuelve loco este equipo Es que no me voy a poner Tan cachondo Dios mío Mi corazón Que son las Que son casi Son las 1 de la mañana Son las 1 de la mañana Y yo estoy aquí Muy cachondote ¿Cómo coño me vi yo A la cama así? ¿Cómo me vi yo A la cama así De cachondo? Venga, 1640 copas José Si es que está subiendo Como la espuma Seguimos, seguimos Tocamos la puerta Pipi ¿Quiénes soy yo? Meme Meme Tomás No me jodas No me jodas 430 personas Y hoy Dios Nuevo récord del canal Chicos Nuevo récord del canal Que bueno Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Bienvenidos a los nuevos Chicos Bienvenidos a los nuevos Venga, paso turno Y a la siguiente Le mato al desmedio No se acaba la racha Sí, sí Ya ves que no se acaba la racha Vale No voy a poder matarle Ok Aguanto un turno más Y en la siguiente Vais a ver Que combo más chulo voy a hacer Atento Mirad que combo más chulo voy a hacer Si no me matas Gracias chicos por el follow Muchísimas gracias a todos Let's go Joseles Let's go Vamos arriba Vamos Toma Bueno chicos Chicos Que somos 500 Somos Somos 5969 Vamos a llegar a los 6.000 Si hoy llegamos a los 100.000 Y completamos Es esto de los 4.000 Mirad que combo más chulo Me tiene que tocar Here's running Porfa Aquí here's running No me ha tocado Ha tomado por culo Pero bueno Ya Mirad que chulo Mirad que chulo va a quedar esto Atento Mirad Con el in Nada Fallo Gano Dos energías Dos energías Más Hago cif-tac Le meto al de en medio Otra dos energías más Si coño Si Seis putas energías Más dos son ocho Ocho energías Pa mi polla bonita Ocho energías Pa mi polla bonita Ya solo necesito cartas Necesito cartas 430 en directo Vamos ahí Somos 430 Si Que locura tío Muchísimas gracias a todos Chicos La verdad Nada Intenté reventarme a ese Vale Me haré que ir para adentro Ok Cartitas Necesito cartitas Y me viola Esos dos hijos de perra Venga Vamos 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 Cartitas Bocadito la oreja Pan No le quito ni el escudo Vale Pues ya está Gano con Gano con mi planta Decido ganar con mi planta Mamarla Él me va a matar mecha Yo gano con la planta A esos dos hijos de perra Gigi Que guapo Que guapo está el equipo Este chico Toma Toma Por qué Me gana Coletazo Coletazo Se queda en slas Cojo carrerilla Bum A mamarla Dios 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 Venga Ronin aquí Ronin Ronin No No hay Ronin Hago un Olin Ha puesto la casa Niño El móvil Lo ha puesto todo Venga vamos Ronin Le quito la defensa Bocadito la oreja Le meto con eso Seguramente me hago un maría que voy para adentro Él Me viene aquí María que voy para adentro No me hace nada Me mete veneno Me mete veneno Y me acaba matando al mecha No pasa nada Esta parte la gano con la planta Lo hemos dicho antes Así que Gigi Me quito el veneno Bocadito la oreja Me curo el poco de daño Que me ha hecho antes Cojo carrilla Y Se vería Dios Dios Qué puta locura Cuando el sistema quiere que ganes Vas a ganar Es que ni más Dios mío Mi corazón Venga vamos con la rachita Cuántos llevamos Cuántas partidas llevamos seguidas ganadas No sé Nos vamos a poner con 1800 copas Así del tirón Tenemos 1500 y poco Venga vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Del tironcito Del tironcito Ah ya tengo energía Ya el sistema dice Pues ya no te veo algo que gane Ay anemonas No Es como se nota Como se nota A ver Paso turno Me sopla Me tiene que hacer un Te duermo Te follo Vale perfecto 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 Vale no me mata No me mata Perfecto Perfecto Mi planta aguanta un poco más Era lo perfecto No me ha quitado nada Y empiezo a quitar la vida A su normal de atrás Bocaíto 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 Venga vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Le tenía metido la coordenada De matarla ya Pero era muy arrecado Era muy arrecado Era muy arrecado Plantita por favor Ataca al de abajo Y mátalo Si atacas al de abajo Lo mata Venga bonita Confiamos en ti Ataca al de abajo Ataca al de abajo Al de abajo Sí plantita Me cago en tu puta madre Qué buena era Te amamos Te amamos Te comemos los huevos Por debajo del culo Olé con la plantita Olé con la plantita La madre que la parió Oye yo yo Qué bonita Preciosa Preciosa Bonita Te como los huevos Te como los huevos No te pienso otras cosas Te como los huevos A tomar por culo María que vi para adentro Sí sí Duérmeme Cóllame No pasa nada Me quedo en Slav Me mata María que vi para adentro Y me adicta Aún así la tengo perdida Ya sí que la tengo perdida Su puta madre Se ha quedado con 3 de vida La madre que lo parió La madre que lo parió Qué puta mierda La madre que lo parió Con 3 de vida Bueno chicos He perdido La recita tenía que cortarse En algún momento Si hago esto Son 70 de defensa Si me meto 2 soplos Son 2 soplos 80-80 Me matiza un poco menos 70-70 140-140 Un mimo No me mata Pero luego pega el primero Sería estúpido Tengo que pasar turno Que me Sí tengo que pasar Me ha ganado Me ha ganado Venga aguanta chiquitín Aguanta chiquitín Tú puedes Tú puedes Claro que sí Confiamos en ti Mechita Tú eres el cojonudo Tú eres el dios de los dioses Venga Aguanta como un campeón Vamos con Ronin Ronin para la defensa Vamos, vamos, vamos Ronin para el culete No hay manera No hay manera De que perdamos Esta puta mierda Nos ponemos la máxima defensa Nos ponemos la máxima defensa Nos pega un golpecito Y nos come los huevos Por debajo del culo Como a mí me gusta Claro que sí, coño Vamos a amarla Siguiente Siguiente Seguimos con la rachita Seguimos con la rachita Ay, Dios mío ¿Cuántas partidas vamos a ganar? ¿Cuántas partidas llevamos ya? No sé cuántas llevamos a ganar, chicos ¿Cuántas llevamos? 446 viewers Hijo puta Sí, tío Muchas gracias, chicos Te ademas poquito Venga, pasamos turno Bien, paramos turno Nos roba una energía Creo que va a generar energía Ok, genera energía O sea que da igual Tiene 5 energía Tiene 5 5, 5, 5 Nada, paso turno Me la juego Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Ok, me quiere meter venenito Venenito Y me descarto una carta Que sea la de la planta Ah, ha sido Bueno, la de Mecha También me vale Un Ronin aquí A Mecha, por favor Vale, vale, vale Qué pena que no tenga link Coño, estoy operando el puto link Y no me sale Estoy operando el puto link Y no me sale Pues nada, a mamarla Si no sale link A mamarla María que voy para adentro Bocadito a la oreja Pum Gano cartita Pa Elín Vamos, elín, elín, elín Otra cartita Elín, 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 elín Ahora sí Bien, bien, bien Ahora sí Bien, bien, bien María que voy para adentro Bocadito a la oreja Me adita la cara Se queda tiesísimo No me puedo pegar Crítico Ese me va a pegar Al detrás Pero como he puesto defensa Me va a quitar un poquito Así que Bien, bien, bien Solo dos de veneno Ok Venga, vamos Vamos, vamos Me quito el veneno Con el delante Y me defiendo De la mierda Que venga con esto Va a ser un descarte Supongo, ¿no? Pero tiene descarte Ok Venga, otroín Nada Paso turno Paso turno Ahora que tiene más de 400 Wibi Se hace el importante Y ignora a la gente Que está desde el principio Condi, sabe que eso no va a pasar Sabes que no Sabéis que Como mucho vos estás concentrado En la partida Pero Tenga mil Tenga cien Gracias, gracias, gracias Por unirte a la familia Yeah Voy a seguir tratando igual a todo el mundo No os preocupéis Os voy a seguir queriendo a todos Básicamente Bueno María que voy para adentro Y para adelante Mirad que cosa más bonita Mirad que cosa más bonita Este muere en su puta cara A este le voy a quitar un poco de vida Y este me va a intentar Estunear a este A ver qué pasa A ver si es lo que yo he dicho A ver si es lo que yo he dicho Venga, vamos Perfectísimo Perfectísimo Mirad que bonito Pum Le quito de vida Al que no se ha defendido Hago un María que voy para adentro Al que me quiere matar Al de atrás No me lo va a matar Porque no me sale de los cojones Fronin Pum Caí toda la oreja Gano una energía Y es uno más Y me estunea al de en medio Uf Casi Al de adelante Casi, casi, casi No sé yo Al de en medio Mirad que lo sale mejor Toto Aunque bueno Tengo muchas cartas con este Verdad Me quiere matar este Porque tengo las cartas Uf Me la podría jugar Pero Esto es mi tiso Me voy a gastar solo una Sí, me voy a gastar solo una Por si las moscas Como Perfecto 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 Me cago en la madre Que nos parió Bocadito La oreja Y no me mata No me mata Me curo lo poco Que me quite Me tiene que defender Con ese tío Me tiene que defender Genera bien El mecha Yo lo he tomado Vale Me defiendo con ese Ahora sí me va a atacar Atento al dato El mecha Va a matar El hijoputa este Se va a atacar Este va a atacar De en medio Y yo voy a atacar A ver si sale así Vale Slug Perfecto Ay Max sigue atacando Al delante Me quiere eliminar A ese bicho ese Como sea Pues no te voy a dejar Hijoputa Me muero con el veneno No 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 Fue perdido Que cabrón Que nada Sale bien Que coraje Coño La he hecho Súper bien El problema Es que si no me toca La carta En el orden Que quiero O que necesito Me jode un montón La partida Vamos a sacar La carta Para los chicos Nos la jugamos Crítiquito Nos la jugamos Crítiquito Jámelas 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 los huevos. Mañana vamos a hacer sorteo de beca completa, ¿vale? A primera hora. Los primeros que se metan, le voy a dar premio ese y después vamos a empezar a jugar de nuevo. Me he quedado con muchas ganas de seguir jugando con el equipo este, tío. La verdad que no me quiero ir porque, coño, soy un montón. Pero vamos a hacerle una raid a alguien porque, joder, pasarle 400 personas a alguien, wow, me pone muy cachondo. Así que venga, chicos, vamos a meter una raid. Ahora leo un poquito los mensajes y... ¿Cuántas partidas has ganado? No lo sé, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ha sido siete seguidas. Y aquí otras rachas de seguidas. Hemos ganado un montón con este equipo. Este equipo está ganando muchísimas. Este equipo está ganando muchísimas. Yo creo que con este me pongo en el top, chicos. Con este me pongo en el top. Cuando aprendan a usarlo un poquito mejor, yo creo que nos ponemos en el top, pero facilito. A ver cuántas copas nos hemos quedado. Vale, nos hemos quedado en el puesto 12.000, o sea, facilito. Yo creo que mañana nos ponemos en las 1.800, más o menos. O incluso más. Depende de los vicios que echemos. Y ya está. Venga, vamos a hacer una raid a alguien. Por favor, participad todos. Ya sabéis que ganáis puntitos del canal. A ver, voy a buscar en qué canal podemos hacerle la raid. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estáis ahí detrás, tío. Muchísimas gracias a todos. Muy, muy agradecidos. Bueno, espérate. Esperaros, chicos. Venga, vamos a hacer una cosa. Fabián, ¿estás ahí? Vamos a regalar una suscripción regalada. Venga. Que se me ha olvidado. ¿Estás por ahí, Fabián? Habla en el chat. Mientras busco yo a la otra persona. Chicos, atento al dato. El primero, el primero que escriba coliflor se lleva una suscripción regalada. De los que no tengan suscripciones, el primero que escriba coliflor se lleva una suscripción regalada. Coliflor. Buen stream. Muchas gracias, chicos. Ok, a ver quién ha sido el primero. Coliflor, coliflor, coliflor. Espera, espera, espera. Que se marcha. Nada, chicos. Fabián, regálale una suscripción a... Maxi F4. Creo que ha sido el primero, ¿no? Maxi S4. Ok. Sí, Maxi S4. Ese ha sido el que se ha llevado la suscripción regalada. Venga, voy a hacer la raid mientras. Y ahora hacemos otro sorteito. Otra miedo. A ver... ¿A quién podemos hacerle la raid? ¿Qué? Que pocos canales hay de... Hoy de aquí. Oh, yeah. Ya tenemos la suscripción regalada ahí. Venga, vamos a hacer... Vamos a hacer la última, ¿vale? ¿Cuántas copas tienes, tío? Venga, el primero que escriba la edad que tengo actualmente se lleva otra suscripción regalada. Quien no tenga suscripción puede escribirlo. Venga. El primero que escriba mi edad que lleva una suscripción regalada. O sea, la predicción. Vale, voy a escribir la predicción. Ok, nada, 26 no, 29 no, 34 no, 28 no, 29 no, 34 no, 33, 24, 26, 31, 32, coliflor, 22, 29, 32, 30. Aquí, Julia, Juanilarios19. Juanilarios19 se acaba de llevar la suscripción regalada. Para darle las gracias a Fabián, que es el capo que está aquí participando con nosotros y regalando esas suscripciones para que podáis participar por vuestra beca. Y para que tengáis los emojis del canal y todas esas cosillas. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacerle ya la rey a alguien. Y nada. A ver, vamos a hacérsela. Canal chico o grande, ¿qué preferís? Aquí hay uno de 100. Felicidades por la suscripción. Y aquí hay otro de... De... Siento... Me amo hacerle a los muchachos, este es de 100. Y a argentino. Vamos a hacerle la rey aquí al muchacho. Segundito. A ver... Exclamación raid. Ok, chicos. Todos exclamación raid. Vamos, let's go. A ver si llenamos eso de 300 personitas. 300 personitas. Exclamación raid. Exclamación raid. Muchísimas gracias a todos. De verdad, por todo el amor, todo el cariño que me habéis dado hoy. Tío, hemos superado un nuevo récord que son los 400... Hemos superado los 400 de media. Eso, guau. Qué puta locura. Creo que hemos llegado casi a los 6.000 seguidores, tío. 6.000 personitas que tenemos aquí en el canal. Es una puta pasada, tío. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os lo digo de corazón, eh. Mira, somos... Somos 5.986. Casi 6.000 personitas ya, tío. Qué bueno. Qué bueno. Pues venga, chicos. Os dejo con la raid. Muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Chao. A ver, vamos a quitar esto. Se ha hecho ya la raid. No, iniciar. Tengo que iniciarla. ¿Veis? 250 personas. Venga, chicos. Sumarse más, sumarse más. Que quedan unos segundos. Exclamación raid. Exclamación raid. Ahí está. Ganéis puntitos del canal. Ya sabéis. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Y... Let's go. Vamos a ver. O es así que modificado esto. Así que modifico esto. Así que modifico esto. ¡Gracias!